Ricardo Dorante San Martín, que gusto saludarte. Para mí como siempre un placer, un auditorio extraordinario de este espacio que es fabuloso y en el que podemos platicar libremente de las actualidades, de las noticias, hacer reflexiones. Contento como siempre, doctor. Primero, como tú formas parte activa, has participado desde el inicio en la construcción de este Frente Amplio por México a nivel nacional y en el Estado de Morelos en esta coalición de dignidad y justicia, ¿no? Dignidad y justicia. Tu primera impresión, tu primera impresión, digo, vamos a tener el resto del programa para muchos otros temas, pero tu primera impresión sobre el registro de Xochitl Galvez hoy en el INE. Pues primero, como siempre he insistido, un lujo, la verdad, que el electorado de este país, de esta nación, tenga una oportunidad con una mujer que es incluso, presumo y asumo, excelente propuesta para que sea la futura presidenta de la República Mexicana. Extraordinario, una mujer que cada vez demuestra más firmeza, objetividad, con una flexibilidad en el diálogo, con una certidumbre en lo que plantea, con un equipo que hay que reconocer, está trabajando y le está echando para adelante todo. El futuro de todos los mexicanos y los habitantes de esta nación es importantísimo para todos nosotros. Y Xochitl Galvez así lo ve y está trabajando dedicada a eso, como también en la entidad Aprovecho, porque tenemos una propuesta de lujo al gobierno del Estado con Lucy Mesa Guzmán. Bien, y pues una sensible pérdida, también vayan nuestras condolencias a la familia, seres queridos, amigos, todos quienes conocimos a Carlos Urzúa, para el Frente Opositor es una pérdida muy importante, sin duda, Carlos Urzúa fue uno de los economistas más respetados, de los mejor calificados en este país, creyó, como lo dijo, creyó en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, terminaron con diferencias muy profundas y se constituyó muy pronto en uno de los más severos críticos, desde la perspectiva técnica, o sea, no una parte política, objetiva, técnica, económica, de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora pues ya no se encuentra con nosotros, así que, pues nuestro más sentido pésame a la familia de Carlos Urzúa, descanse en paz. Bien, ahora, Ricardo, durante, tú estuviste en este evento, en esta presentación, coméntanos un poco el ánimo, los participantes, cómo está, cómo viene esta propuesta. Fíjate que la verdad, y lo vengo comentando, porque estamos caminando un rato, constantemente por la geografía morelense, y en esta clase de conjunción de esfuerzos de la sociedad que toma muy en cuenta Luz y Mesa, participan de diversos sectores y con propuestas muy claras, como fue hace rato al mediodía, en un lugar de aquí de la capital, se nota el entusiasmo, el interés que se ha despertado con mujeres y diversos integrantes de la sociedad que tienen responsabilidad en organismos establecidos como Canasintra, como la dinámica de alguna cuestión incluso religiosa, etcétera. Todos participan, los jóvenes, y hacen propuestas, y las escuchamos hace rato en esta reunión de medios, con medios, en la entidad, y se nota, te repito, es algo que está celebrando y a la gente de la clase media, de todos los sectores incluso, pero están muy animados con las propuestas que ellos plantean y que entre todos, pues la idea es llegar a plasmar una dinámica en papel de la opinión de todos los interesados, sobre todo en este tema tan lacerante que vive todo el país y en nuestra entidad, desgraciadamente, la criminalidad, la delincuencia, a pesar de que digan todos los días o a cada rato mentiras de que ya está todo, que está bajando el porcentaje de delitos dolosos o de X expresión, eso es mentira, y lo dicen todos los medios nacionales y locales, cómo estamos sufriendo, sobre todo muchas familias que lamentablemente en su trabajo son extorsionados, en su manejo de los pocos comercios o que tienen que cerrar en ocasiones porque no tienen recursos para pagar lo que le exige la delincuencia. No, pues ve aquí en Xochitlpec, Xochitlpec es un claro ejemplo, el municipio que gobierna Chalo Flores, Roberto Chalo Flores, ya se fueron la inmensa mayoría de los comerciantes desde, mira, los de las quesadillas, porque les pidieron piso y no lo pueden pagar. Sí, es absurdo y eso pasa en todo el país, entonces, por eso el que se junte la sociedad en el entorno de la idea de todos con la senadora Lucy Mesa es la verdad muy buena intención, fabuloso, hay ideas que por escrito y las expresaron en la mañana, al mediodía, perdón, entonces vamos avanzando con fiel firme y es algo innegable y la gente está muy entusiasmada con la actitud de Lucy Mesa Guzmán. Y es muy diferente esta postura de la senadora de decir, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a recibir propuestas, vamos a tener ese intercambio con la sociedad civil, empresarios, científicos y demás, gente que puede aportar. Y no, es muy diferente que el decir, yo tengo la varita mágica, ¿no? Yo tengo aquí la solución, ¿no? Es, vamos a hacer un esfuerzo de conjunto. ¿Quiénes son los afectados? Los ciudadanos, ¿no? Los hablemos con los ciudadanos, entonces, pues bueno. Vamos a seguir con este y otros temas de índole político y social. Ricardo Dorantes, el tema de la seguridad. Digo, por supuesto que hay que entrarle, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Sí, además es lacerante y es una realidad que la verdad no es la expresión como en muchos medios y muchas gentes de la población de este país dicen que hay un caos, que el país está ensangrentado. En Morelos no somos la excepción. Entonces, tienen que entrarle las aspirantes y los aspirantes a puestos de elección popular. En el caso concreto de lo que hablabas hacia querer gobernar el Estado de Morelos, no pueden eludir la realidad, ¿no? Por más, es más pesado para quienes están haciendo una historia, pero de criminalidad. Porque esa frase de abrazos y no balazos ha sido muy fatal porque se insistió siempre y ya después de cinco años los resultados están, ¿no? Tú ves en las redes, por ejemplo, acabamos de ver cómo a los transportistas en todas las carreteras del país descaradamente los detienen, los balasean, los... les quitan la mercancía y en ocasiones los acribillan y laceran a esas familias. Eso es la realidad y tienen que entrarle a ver por qué, qué es lo que van a decir los postulantes a la dinámica electoral del próximo 2 de junio, sino entender cuál es su realidad. Por mucho que digan, esto es un asunto grave, delicado en el que no pueden nada más decir que todo está bien, que el pueblo es sabio y está feliz, ¿no? Y sobre todo desde ya no siempre a la clase media y a todos los que no coinciden con esta dinámica del señor que todas las mañanas lo digo con claro como es la acera y dice puras absurdeces si ataca y trata de como las presiones que hizo por las concentraciones y las marchas de este domingo pasado, ¿por qué defenestar? ¿por qué caer en la en el exceso de lacerar y atacar por el simple hecho de que no piensan como él y como todos los que en el servilismo están puestos en la ignominia y sobre todo como bien dices no pueden eludirlo quienes en este caso con Morelos eluden o pretenderán eludir la realidad porque es su grupo de partidos los que tratarán buscar precisamente como ellos orgullosamente se afanan de que van a ganar y que antes pensaban en un día de campo electoral y hoy la realidad es muy distinta. nos queda muy claro que pues para la parte para la candidata por Morena y sus partidos aliados como son gobierno resulta muy complicado ¿no? como 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 elaborar un plan como señalar deficiencias como decir vamos a corregir esto o aquello negar la realidad resulta muy muy complicado o sea tiene un panorama ahí complicado entonces requería esto de mucha creatividad seriedad profundidad inventiva honestidad también para tratar estos temas y pues es uno de los lemas que ha utilizado López Obrador ¿no? la honestidad ¿no? y para el otro pues tienen un campo muy fértil en este sentido pues tienen todavía una amplia gama en la parte opositora pues para desarrollar ideas pensamientos ¿no? hacer críticas y señalamientos tienen ahí toda la cancha ¿no? en fin bueno pues ahí lo tiene usted Ricardo Durante es tema complicado ¿no? a ti a ti bueno pues toda todos estos pues años las experiencias participando en distintas actividades pues lo hemos visto ¿no? a lo largo del tiempo la problemática de los ambulantes un problema complejo mucho muy complejo que a veces se ve por algunas agrupaciones de sindicales que cobijan a algunos ambulantes o a muchos y es complejo la vía pública cuando no hay norma real y un acuerdo en realidad que sea cumplido por las partes ¿por qué? porque los ambulantes luego dicen la autoridad hace esto o los que son inspectores piden luego quizá un peso de más no lo sé pero sí que es muy difícil y que tienen que hacerlo ya actuar en consecuencia porque además pues es parte de la incluso hasta de la imagen citadina en algunos lados las colonias yo siempre he dicho los hasta abordar temas como los talleres mecánicos en muchos lados que la vía pública la invaden etcétera pero falta una auténtica voluntad política una coherencia de la autoridad para coincidir y tratar con firmeza de resolver este problema tan difícil para la autoridad capitalina en este caso y de muchos municipios que tienen también ese problema quizá en menor magnitud pero se debe de atender porque si no económico el problema yo siento que por ahí va de origen si la gente tuviera trabajos dignos bien remunerados el presidente López Obrador últimamente ha dicho no ya en México hay pleno empleo porque tenemos una de las tasas de desempleo más bajas otra vez volvemos a esto de que una cosa es el discurso en las mañaneras y otro lo que nosotros en las calles los jóvenes que no tienen trabajo adultos que no tienen trabajo mujeres que no tienen trabajo adultos mayores que después de la pandemia personas mayores que otra vez volvieron a las cajas de los supermercados a embolsar ya los vieron otra vez volvieron y eso la verdad es que debería darnos vergüenza que nuestros mayores vergüenza como sociedad que nuestros mayores estén embolsando que nuestros mayores estén buscando cómo salirse de ambulantes para vender algo y llevarse pues llevar el pan a sus casas y vergüenza de la autoridad que repito es que no se trata de eludir los problemas que es lo que comúnmente se hace deben de atenderse deben de buscar quizá las soluciones no sean rápidas quizá no sean las mejores pero tiene que atenderse ese problema eso es insisto todas las autoridades están obligadas a atender esa clase de problemas en fin bueno Ricardo Durantes muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy no hombre al contrario como siempre es un placer y un honor estar con ustedes doctor con mi Jorge y que nos escuche ese enorme auditorio que tiene Irradia Noticias muchas gracias 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 gracias